qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es the island vamos a seguir la historia de los personajes principales ya que terminamos la de rider y la verdad es que hacía muchísimos años que no jugaba y me divierte aún aún después de haber pasado tanto tiempo me divierte muchísimo el juego este así que vamos a jugar a continuar no a continuar no a jugar partida nueva si íbamos a coger a haber vamos a darle a purna chian o logan porque a zambi tenía yo a zambi lo quería coger desde un principio porque es el personaje que probé en el principio de hecho el único personaje que probé fue este logan y la verdad es que no me llegó a gustar mucho vale y prefería a zambi que la verdad es que las skills de zambi están muy guapas sobre todo para para armas contundentes porque cada personaje se especifica no se especializa en una sola arma vale bueno en una sola arma que sus skills van van destinadas a ese tipo de armas por ejemplo zambi experto en armas contundentes como viene aquí está en armas afiladas está en armas de fuego y está en armas arrojadizas vale como yo soy mucho de de armas de fuego voy a cogerme a purna ya ya quería cogerme un personaje femenino y si es de armas de fuego mucho mejor así que vamos allá nueva partida por supuesto venga ya has completado el capítulo pro quiere repetirlo así el prólogo lo voy a repetir para que lo veáis y vamos a ver levántate y anda personaje es la misma porque entonces sería un poquillo porque entonces sería un poquillo cutre la verdad no lo sé todavía y fíjate que han pasado años mira que han pasado años bueno algo así pareció pareció si es la de zambi y ésta vale objeto encontrado modelo choque contundente más vale voy a subir un poquito el volumen por qué no me estoy enterando de nada el juego volumen volumen de efectos vamos a hacerlo con un poquito de música venga a ver yo creo que ya está bien no aceptar a ver si yo creo que ya está así que ya está bien ahí digo yo bien botequín vamos a ver cuál era la y misiones habilidades vamos a ver las habilidades que tenemos pues coño estoy acostumbrado a tener la cámara aquí y cuando miro vaya y la cámara tengo aquí enfrente me quedo como loco me quedo perdido guardián vale bueno esto lo da en furia combate y supervivencia vamos a ver las habilidades de principio que tiene purna vale aumenta todas las vidas relacionadas con el daño la fuerza el manejo o la durabilidad en 15% para todos incluido tú dentro del alcance de aura a vale esto es para para cooperativo este coste de reparación vale voy a dejarlo durante unos segundos vale para que lo que vosotros lo veáis en pausa y así no tengo que estar leyendo y que sea el vídeo muy largo mochila se pueden abrir cerraduras experiencia vale este me lo voy a coger porque va a hacer falta resistencia durabilidad de armas vale esto igual es cooperativo balas fabricadas o sea la cantidad de balas este me ha venido de puta madre para más adelante por habilidad vale de evitar interrupción las interrupciones son con el ataque de los enemigos vale tú vas a realizar un golpe y el enemigo te contrata que es una interrupción uno te contrata te corta el golpe balas saqueadas también me voy a pillar esta y esta estas dos van a ser fundamental y esta también vale la cantidad de munición que puede llevar vale pero esto es una puta mierda porque si todo pone lo mismo 10 cartuchos de pistola que no son cartuchos son balas 10 de rifle y 5 de escopeta dinero bueno dinero no esto es para objetos poco comunes que esto también voy a pillar reanimación al instante y este es también la mierda de del cooperativo si yo jugar solo hombre a ver combate bueno ya está me aburro me aburro quiero acción pues la de la de zambi y esta yo creo que que es prácticamente la misma o sea vale para para correr me cago en todo vale abrimos aquí vale más dinerito la te para linterna bien hace un par de días bueno hace no hace más hace cuatro o cinco días que termine la campaña de raider y la verdad es que me está pillando un poquillo los controles estoy ya viejo estoy ya viejo se me olvidan los controles de nada una chancla le pongo a ver le puedo pegar un chanclazo el poder de la chancla patentado por las madres a ver aquí que hay interna pero aquí no hay nada no aquí ni nada no 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 vale vamos para aquí por aquí bien vale la intro bueno el prólogo de todos los personajes es el mismo vale porque de esta escena si me acuerdo perfectamente ahora bueno ahora lo veréis pero si vamos de hecho el el camino que he seguido ha sido exactamente el mismo que hubiera seguido vale no no puedo correr ahora digo no puedo correr es que le estoy dando a la R que es recargar si es el mismo es el mismo prólogo y demás hasta luego nunca venga le damos una puntuación de un 7 ha abierto mucho la boca ahora tengo que ir por aquí pero voy a coger cosita por aquí cosita por aquí venga venga a ver por aquí tiene que haber más a mi los juegos típicos de a ver no chino farmer vale o sea esos juegos no esos juegos me cabrean un montón pero los juegos de de tener algo de farmeo aunque sea un poquito más de lo habitual farmeo vale y crafteo me encanta sobre todo porque vale era por aquí no digo yo vale ah vale vale tengo que ir por aquí coño sobre todo porque a mi me encanta tener el inventario a mi me gusta tener el inventario lleno bueno lleno me gusta ir y descubriendo cosas nuevas a ver como explicarlo me gusta investigar mucho me gusta coger todo lo que pillo o sea todo lo que veo me gusta cogerlo me gusta guardar todo lo que me voy encontrando venga venga hay un tío ahí puta madre vale pero no pero no he bajado tanto no he bajado tanto vale sácame de aquí venga que remedio que remedio tener que confiar en ti que remedio tener que confiar en ti search en la habitación de almacenamiento por el fin del corredor no me voy a mover si fuera tú ahora bueno pues eso lo que iba diciendo los juegos de farmeo y de crafteo me encantan porque me gusta mucho investigar soy de coger todo todo lo que veo soy de guardármelo en el en el inventario y no me gusta dejarme nada tengo que ir por aquí aquí ya habrá zombies digo yo pero aquí yo recuerdo que no me enfrenté con ninguno hostias la han dejado pero vamos la leche puta madre coño no me ha dicho que vaya para allá vale solo un poco más ahí está nunca entenderé por qué ay su puta madre coño vale eso no me lo voy a venir vale nunca entenderé los típicos vamos las típicas y los típicos juegos todos todo lo relacionado con una persona gorda no puede no puede dar diez pasos sin sin asfixiarse vale o o que sean lentos y un zombie gordo en todos los sitios corre pero vamos como gusain ball vamos apunta para otro lado que si 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 a ver coño vale 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 vamos esto lo ha hecho solo yo pensaba que había que darle la razón o algo iba a pegar un batazo el cabrón este ha saqueado to loca ya que te pasa es cool como como tiembla la cámara como tiembla la cámara cuando cuando golpear la puerta hay los cabrones estos vale necesito coger un arma o algo para defender necesito un arma esto es información vale esto vale 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 para ayudar a quien sangre arena vale ahora puedo coger esto no puedo coger vale no te vas a caer o te pego una opcia bueno pues nada pues voy a tener que salir hombre gracias ahora no venga a pegar hostias como panes venga o te pego una hostia a perro venga toma que lo hace y tu no te levantes tu no te levantes ahí fuera 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 vamos coge dinero venga coge dinero ay mierda no me ha dejado coger el dinero bueno supongo que ahora que ahora seguirá ahí el dinero digo yo no creo que desaparezcan los cuerpos así como así los tatuajes de la tía me encantan están guapos son bueno son no porque esto es vano y vano y no creo ni que exista pero pero me recuerda mucho a los bueno a los típicos tatuajes tribales y demás son tatuajes tribales pero los de los de los de los maorí los maorí los de hawaii bueno bueno sabéis quién está en el ordenador no yo creo que que es el mismo de la historia de raider yo creo que es el mismo vale venga vale nuevas mejoras disponibles ya las pondré un poquito más para adelante vale ah bueno que tengo tres puntos de habilidad no vamos a darle a ver tengo ah no mejoras disponibles combate supervivencia a ver combate matar aumenta la resistencia este golpe crítico con armas afiladas ah vale 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 perfecto me reduce la resistencia da más daño golpe crítico porcentaje vale vale perfecto este coste de resistencia cuerpo a cuerpo aumento de resistencia daño hostia que machista esto no guerra de sexos nunca lo he visto eh aumenta el daño contra enemigos del sexo opuesto o sea contra tíos yo soy una tía contra tíos joder pues con la que estamos pasando ahora con la re con todo el tema este vamos como para decir algo encima aumenta la duración de las armas cuerpo a cuerpo y en este juego yo creo que hay más más zombies masculino que femenino o sea que me voy a poder beneficiar yo creo que sí que hay sí yo creo que sí o saldrán random no sé duración de armas cuerpo a cuerpo aumento de resistencia la resistencia me va a venir muy bien resistencia 30-30 son 60% y para que tenga que haber alguna más necesitas pistolas muchas pistolas lo más importante sabes manejarlas tiempo de recarga bien esto va a venir muy 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 bien retroceso si te quedas sin balas siempre puedes pisote vale duración elemental ah vale esto es de los ataques elementales de las armas golpe crítico golpe crítico o sea son dos de golpe ah uno es ah vale esto cuando los matas y esto con fuego vale aumenta el daño de arma de fuego modificada reduce el tiempo de recarga bien penetración de la bala precisión vale este árbol si este árbol me voy a tener que poner desde el principio y lo gasto venga y no tengo más puntos pero ahora vale jugadores nada inventario habilidades porque me dice que tenía tres puntos o nada me decía que tenía tres puntos vale venga vale venga aceptamos venga nuestra primera misión nuestra primera misión vale aquí hay otro aquí hay uno con un simbolito este ¿por qué por qué me quedé aquí con el cinemoy tal vez todavía hay tiempo para encontrarlos si estás ahí y ves a Maggie y los otros lo intentaré gracias gracias me voy a encontrar una chica que se llama Maggie aquí está viva o no aquí están los muertos a ver voy a coger este a ver se ha aparecido todo el dinero y a ver vale tengo que marcar misiones tengo que marcar la misión que quiero ah vale esta voy a seguir esta seguir misión ah no puedo todavía vale vale ahora si me la marca joder yo a ver no sé por qué no se ilumina el botón de de seguir misión voy a coger también este ah vale esto es para desbloquear a ver este se desbloquea vale vale ya tengo ahí al perro ladrando hunter hay un zombi aquí venga ven para acá oye me cago oye venga para la cama venga y tú a callar venga 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 para la cama venga vamos vale es por aquí y aquí más cositas por si acaso me han quitado vida que de hecho no me aparece la vida arriba no sé por qué vale está muerto ahí va muerto que recuerdo me trae a la piscina esta oh hay que pasar por ahí no no toma hay hambre fuera venga estoy a cogerlo se me está se me está astillando el palo ¿habéis visto que se me estaba astillando? mira ya se me ha roto vale un segundito espera porque el perro está ladrando y no sé si se si se escuchará a través del micro pero no me gustaría que estuviese en el vídeo los ladrios del perro así que un segundito y ahora vengo pues bueno chicos ya estamos aquí ya tengo al enano en la cama a ver vale ae mierda no me sale para pisarlo no me sale para pisarlo ya me sale la barra de vida ah vale porque me han dado ¿no? o como tía vaya la que le ha caído a este vaya la que le ha caído y el palo como veis se me está agretando ¿veis ya las astillamos? que está astillado ya tengo que ir por aquí y patada en la espalda y toma en el lomo toma venga en el lomo vale mierda mira tía mira ya se me ha roto ah ahí va uh casi me caigo a la piscina esto es sangre vale vale debería haber usado quieto para ya vaya como pega la tía esta toma perro toma perro toma perro me canso rápido a ver por aquí por aquí arriba vale zombie por aquí zombie esto es lo que yo decía me acuerdo de esta escena esperado me acuerdo de esta escena como si fuera ayer es una pasada lo guapa que está la escena el tío está ahí tumbado bueno tumbado que está ahí que te pasa muchacho te lo has cargado todo no esto para mi por si acaso te vienes para arriba ha matado al padre al hermano y a la mujer ya sé que no tenías elección tío ya lo sé una vez que estás infectado una vez que estás infectado no hay nada que hacer una vez que estás infectado una vez que estás infectado grabación pagamos esto toma machiruro toma machiruro toma toma machiruro perro no sé pero me he escuchado una tía gritar he escuchado una tía gritar de estas de las que salen bueno se ponen a gritar evidentemente y salen corriendo hacia ti a tu aleche vale tarjetas de acceso si hay esto por un momento a veces apareció el tío y este le va le va si quieres hincarme el diente al menos invítame a una cita una cenita romántica o algo aprovechado el tío vamos que se piensa que soy una facilona vale tengo que ir para otro lado pero es que quiero que te estabas cagando aquí tiene que haber algo guapo guapo a ver lo principal es del árbol de habilidades habilidades lo que tengo que hacer es este este me lo tengo que desbloquear este de principio este porque no me deja no me deja abrir los cofres y en estos cofres hay armas muy guapas muy guapas vale voy a ir ya hacia hostia voy a ir por aquí no voy a meter en la piscina vale es por aquí voy a tener que es que he visto ya las mejoras por encima las que me quedan por ver son las de la izquierda del todo vale la de la columna de la izquierda pero hay tantas habilidades guapas por ejemplo la de la munición la de la resistencia la de la de los personajes masculinos que me ha gustado no sé me ha extrañado me ha extrañado pero claro este juego salió cuando todavía no no estaba tan candente lo del movimiento feminista y no sé me ha parecido bastante raro porque este juego es del 2012 creo que es yo creo que es 2011 o 2012 tiene ya su tira de años y no sé no creo que te lo hiciste bien perfecto cojo esto en modo bate con clavos vale otra misióncita y ve a la torre de socorro deshace de todos los muertos vivientes de la zona dificultad difícil a ver tengo que investigar por aquí un poquito a ver si me encuentro más armas porque esta está ya finiquitada pero vamos finiquitada que vamos que le cala ahí menos está ya temblando ese ese si ese si se levanta ese si se levanta a ver no puedo coger una una mierda de esta o que voy a coger el cuchillo mejor o no espérate espérate pero que mierda lanzamiento ese hostia venga hay hambre toma te hago unas cabechinas te hago unas cabechinas eh espérate esto para acá la sepa tirar y esto para acá bien hombre una tecla que me acuerdo toma no te han dicho que está ocupado que está ocupado coño tubería oxidada clavos a ver bate de béisbol nada quieto parado que no salga nadie por aquí coño se me mueve la silla tú deja de tocarte dentro del vestuario coño tanto tocarse que te va a quedar ciego te va a quedar zombie hay esto para aquí hay dinerico dinerico como a ver en la en la campaña de de raider no era tan importante conseguir dinero bueno si para para pasarte un poquito más fácil evidentemente pero tampoco era muy muy importante porque vale ya he asaltado daño y un zombie porque resulta de que la historia de raider era muy cortita vale son cuatro horitas y cuatro horas siendo yo que soy muy lento para pasarme estas cosas ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? pero pero aquí vale esto es que vale y aquí ya si yo son asquerosos pero como las historias de los personajes son más son más largas aquí sí cuenta el dinero aquí sí que 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 traga 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 ostia este es uno de los grandes está la calavera toma te hace una raja en el culo venga una raja en el culo que está tanto joliquea tengo una pata en el pecho que la va a flipar mongolo vale es el dueño de aquí de esta tienda a coger agüita buscar bebida energética para la vidita ahí va me resulta bastante coño he sustumado el cabrón me resulta bastante raro que que no haya subido todavía de de experiencia ah vale 4.220 vale 4.220 se sube muy lento muy lento muy lento vale yo me voy para otro lado me voy para otro lado esto es el momento de ir a quitarlo vale cojo el bate que está con energía al máximo hostia aquí está no me ha salido voy a subir de bueno voy a intentar subir de nivel lo más rápido posible chico 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 otro loco otro loco ¿dónde va? ¿dónde va? flipado de la vida me va a seguir con mi misión tu puta madre bien energética venga ahí todo bebida con azúcar que cuando termine la aventura vamos voy a morir de diabetes tú ¿te han dicho que de mala educación comer así? lo toman toda la chorla vale no, es por allí y esa es la torre vale sí, sí tengo que ir por allí ya coño la escalera me cago en la leche está escondida la escalera ¿eh? uh 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 adiós adiós mierda oh puño puño perra toma venga venga perra toma venga levanta que te pego en la chorla cabrona puedo tirarte puedo tirarte puedo tirarte puedo tirarte venga pues adiós ya tengo mi garrota ya cuántas calaveras hay en el minimapa cuatro de momento ya toma 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 perro toma ahí va bien vale yo creo que sí las calaveras las calaveras están en la en la torre están en la torre vale esto pesa mucho esto pesa mucho así que no me lo he llevado está acá ven anda ven chulo ven toma el de la visera tonta ven toma toma como revienta ven 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 toma estos son gemelos toma gemelos toma dos por uno toma hostia reaccionera toma esto es la chorla vale me queda me queda me queda me queda muy poca energía o durabilidad del bate bueno del bate la tubería mira este ha todo doblado te va tonto ¿puedo darle? ¿puedo darle de aquí? no 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 a ver inventario tengo tengo aquí tuviera oxidada equipar aquí esto es palo en deble vale palo indeble pero va a servir para quitarme esto de encima Adiós Se va Toma, toma Una pata en los huevos ¿Dónde más huele? ¿Dónde más huele? Ahí Aquí me tendrían ya que dar una pistolita o algo Voy a cerrar aquí Hostia, se tiene un machete, hijo de puta Tiene un machete ahí Mira, he subido ahí, ven, he subido ahí Apartad Coño Tía, vaya viaje Vale, ¿y este qué? Ah, no, es un machete, es un tablón de madera Vale, voy a coger vidita Y ahora Recuerdo perfectamente Si mi memoria no me No me falla Que aquí detrás hay un tío Uno de los gordos, gordos, gordos Que se me pega una hostia Y me manda al bacete Me manda dos ciudades más para allá A ver Voy a coger esto, vale Eje Viri, viri, vira Un tío masado Un tío masado Venga Te voy a enseñar Lo que hace Esta tía con los Con los chascas Con los musculitos A ver tú Quieto parado A ver Lo voy a tomar A ver Inventario Que inventario Alcohol Remo Palo de escoba Venga, a ver Palo de indeble Equipar Aquí, venga A ver Dentro habrá algo Para matar a este Una vida energética Se ha escuchado Una tía gritando Ahí está, ahí está Para ver si puedo Llévalo por aquí Mongolo, ven para acá Acabe, anda Que te voy a hostear Pero bien Vaya piña pegado Venga A mi casa Y como veis El minimapa Está lleno El siguiente Vale, vale Esto es poquito a poquito Esto es poquito a poquito Joder Coño Ha soltado Hostia Seguía Eso no vale Me voy a coger vida Que este me mata Que me mata El cabrón O toma En toda boca En toda boca Vamos Por aquí no hay más Mierda Solo me queda el palo Por aquí Si hay algo Para coger Nada Mierda 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 Que se Que se Que se Te va a fallar Hombre Toma por culo No puedo cerrar la puerta Aquí un zombi Bueno, un zombi Ya no es un zombi Ya es un tío muerto La musiquita es... Vale Es que yo Coño Es que mi chiquita no es sin palo, ¿eh? Como veis El palo se va haciendo más pequeño Vale, aquí hay dos Coño Túmbate Vale, ahí venga Cogemos dinerico Quitamos la linterna, esto para acá El informe Esperamos a que se recargue un poquito la linterna Mientras, como aquí se ven todas las cosas Tampoco... Ahí está Ahora sí Ahora vamos para acá Medical suples No ¿Por aquí, por aquí? Vale Sí, tengo que ir para acá A la fuerza Me queda un zombi, ¿eh? Ah, vale, 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 vale Ya sé dónde está el zombi Ya sé Está arriba Está en la planta arriba Esto no puedo abrir Vale Aquí arriba es más Hay tres más ¿Qué coño? ¿Ahora? ¿Qué coño? Ese avión Más adelante Se verá, ¿vale? O sea, más adelante Lo veremos Vale, ahí Tres allí Necesito Un cóctel molotov Algo, ¿eh? ¿Ya han visto? No Vale, me ha visto este Bueno, se me acerca uno Una más, bien Ah, mongolo Me quedan ahí menos Del palo, ¿eh? Toma ¡Uf! ¡Uf! ¡Cállate ya, hostia! ¡Uf! Vale, un golpe más Y se me rompe ¡Ah, no, mira! Aguanta ¡Otos! ¡Ostia! ¡Qué guapo! Como Como se van gastando Las armas, ¿eh? O sea, si quieren morir Ya de una puta vez ¡Coño! ¡Coño! Va a pegar hasta en el cielo De la boca ¡Perra! ¡Jo, eh! ¡Para morir! ¡Coño! ¿Y este qué? Ese estaba vivo, ¿no? Bueno, vivo Era peligroso Vale, pisada de sangre Cerramos aquí Y... Vale Zombie ¡Ven para acabar! ¡Anda chulo, ven! Lo sabía Ahí Traspasando la silla Vale, ven De vida ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Coño! Ah, vale Esto Ensinado Voy a aprovechar Para ponerme la habilidad Supervivencia Vale, perfecto Aumenta todas las habilidades Relacionadas con el daño O sea, que se me puede poner Este personaje En un daño Guapo, guapo Y vamos a hablar con este Venga, venid ¡Coño! Estamos en nuestro camino Cuidado la calle Estaremos ahí pronto Bien Ya estamos Relativamente a salvo Y ya creo que podemos Coger coches, ¿vale? Que los coches aquí Son bastante divertidos De manejar Atropellando a los zombies Y demás Echa bastante guapo Aquí creo Creo Que los coches No se rompen, creo Pues nada Ya tenemos aquí Voy a coger esto A los chicos estos Ya tenemos aquí A toda la peña Vale Bien Ya estamos en la En la torre de control La torre de radio Y ya tenemos A todo el mundo A salvo Entre comillas Porque esto es el principio De la historia Y aquí se va a quedar El vídeo de hoy Porque todavía queda mucho Por delante Y esto Vamos, este juego Va Lo voy a aguantar mucho Lo voy a aguantar mucho Porque Cuando Cuando ya Estás a punto De pasar Bueno Conforme vas Avanzando en el juego Puedes disfrutar De hacer misiones De hacer misiones Y las misiones Yo creo que no se acaban Las misiones Que hay muchas Que se repiten Y demás Pero bueno Eso le dará Más vidilla al juego Y si yo veo Que alguna se repite Pues lo que haré Será no cogerla E irme a otra misión Para ver si esa Aún no la ha hecho Quiero hacer todas Las misiones del juego Y después de este Tendremos Después de terminar Este juego Empezaremos El Riptide ¿Vale? El Riptide Que todavía Veamos que también lo tengo Y a ver Si por fin sale El 2 A ver Si por fin sale El 2 Que tengo unas ganas Tremendas Esperemos que sea de calidad Porque si no Vaya tela Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima